La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y será motivo de alegría y tranquilidad para sus padres, tanto en la vida mundana como en la del más allá. Pues Allah, alabado sea, dice en el sagrado Corán, para aquellos que piden, Oh Señor nuestro, agracianos con cúñuges y descendientes, que sean un motivo de alegría y tranquilidad para nosotros, y haz que seamos un ejemplo para los que tienen temor de Allah. Ah, además el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, Cuando un hijo de Adán, cuando un ser humano, muere, acaban todas sus obras, salvo tres obras. Una caridad en beneficio continuo, un conocimiento beneficioso que él descubrió o propagó, y un hijo virtuoso que está orando por él. De modo somejante el Islam, prestó mucha atención también a los derechos de los padres. Al respecto a Allah, alabado sea, dice en el sagrado Corán, Tu Señor ha ordenado que no adoren sino a él, y que ahorren a sus padres, si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no sean insolentes con ellos, ni siquiera les digan, Háblele siempre con bondad. De esta manera, se establece la seguridad, el sosiego, la alegría y la felicidad para todos los miembros de la familia. Asimismo, la consulta mutua entre los miembros de la familia en los asuntos diarios, hace que cada individuo se dé cuenta del papel que lo corresponde desempeñar. Y aquí nuestro profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, consultaba a menudo a sus propias esposas, en muchas ocasiones, y respetaba a sus decisiones. Por otro lado, el apoyo de los familiares de ambos cónyuges es de gran valor para conservar la estabilidad de la familia, por medio de sus consejos, sus orientaciones, sobre respeto mutuo, respeto de las privacidades, la búsqueda de la reconciliación para superar los problemas y las discordias. Allah dice en el sagrado Corán, exhorta a mis servos a hablar con respeto porque el demonio quiere sembrar la discordia entre ellos. El demonio es el enemigo declarado del sur humano. También Allah dice, ante el temor de la ruptura del matrimonio, se debe apelar a un mediador de la familia de él y otro de la familia de ella. Si se tiene el deseo íntimo de la reconciliación, Allah les ayudará a llegar a un acuerdo. Allah todo lo sabe y está bien informado. Así que necesitamos más que nunca establecer el amor, el afecto en nuestros hogares para que se propague y fundamente el amor, la cohesión y la estabilidad en la sociedad entera. Suplicamos a Allah, Señor nuestro, que nos conceda esposas e hijos que sean un consuelo y un motivo de alegría para nosotros y que seamos un buen ejemplo para todos los peadosos que temen a su Señor. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con ustedes.